El 17 de abril del año 1976 Lima Milenaria En la lanza se ve bailando a varias figuras Como el caporal mayor quien representa al diablo O capitán del ejército del mal Y el ángel que sigue de blanco con alas Razo de plata y una espada Acompañadas por Chinas Diablas El mensaje de esta lanza resalta la lucha constante entre el bien y el mal Donde la superación del bien nos orienta hacia la práctica de valores Para superar los conflictos y la violencia Que se presenta en nuestro querido Perú El chino chino me llama a mi cuando va a tu corazón Hay algo por los huevos nuevos que no da mi fin de su favor Todo lo conoce en nuestro querido Perú Ahí está la querida La caudadera Ahora no quiero contigo pasar mi vida Eso Ahora no quiero Señoras y señores San Domingo de Guzmán Danza típica De la selva Carnaval riojano Una mezcla de las antiguas manifestaciones De culto y adoración de nuestros antepasados Para esta bailarina no existe el frío Son de sangre sumamente caliente